Y el no tenerte me hace daño, seríamos la palla de daño, cuantos tres años sin condición. Me enamoré precisamente de una chica que no es mía, y mis amigos lo sabían. 12 menos 10 la hora en la República Argentina. Un abrazo grande a Martín. Tengo el WhatsApp para saludar a toda la gente conectada en este preciso instante, en este preciso momento. ¿Cómo viene el jueves? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Bien, Gaby, poneme en tema de alguna novedad. Te veo con Marcela Tauro por ahí, ¿eh? Claro, exactamente. Porque Marcela Tauro, atención con esto, puede volver a intrusos. Pero se fue, estaba enojada, no le gustó. Bueno, aprovecha que Jorge Real ya no está al mando y regresa. ¿Por qué regresa? Bueno, recordemos que Marcela Tauro, después de haberse ido de intrusos, le ofrecieron en el canal, para no tener que desvincularla, porque hace muchos años que es empleada del canal, le ofrecen irse con Fantino a la tarde, ¿sí? A ese programa. Ah, bien. ¿Qué pasa? Fantino ahora se nos va a Intratables. Bien. Y en ese horario va a haber un nuevo programa que va a conducir Karina Masoco. Y la idea del canal es que las panelistas sean todas mujeres. De hecho, se convocó a Claudia Fontán y también a Marina Calabro para que estén en el programa. Pero parece ser que Marcela Tauro no se lleva bien con Karina Masoco y no quiere saber nada con formar parte de ese programa. ¿Qué le dice el canal? Bueno, mira, lo único que podemos ofrecerte ahora es que te vuelvas a intrusos y vuelvas a estar en el programa desde el cual surgiste o naciste o estuviste un montón de tiempo. Así que analiza esa posibilidad. Por otro lado, está Ángel de Brito que dice, Marce, si querés venir, yo te doy un lugar con mis angelitas, porque siempre quise tenerla a Marcela Tauro como angelita. Así que hay que esperar y veremos qué pasa con...